¿Qué es la paritaria? ¿Qué puede significar retroactividades e inconvenientes de todo índole? Se señala como un hecho muy positivo también que ha intervenido en la reunión del sector público. Esa es una de las cosas que muy pocas veces se ha dado y que nos hemos sentido muy, pero muy satisfechos de escuchar a nuestra señora Presidente, de la claridad con que conoce el problema y, por sobre todo, las cosas de la alta sensibilidad humana que ha evidenciado en esta oportunidad. Señor Ministro, voy a hacer una pregunta. ¿Esa responsabilidad te incluye alguna sugerencia sobre la situación de topes? No, de ninguna manera. La señora Presidente no ha hecho en ningún momento sugerencia de topes. ¿Cuál es el resultado de las tramitaciones en estos momentos, señor Ministro, en torno a las convenciones? Bueno, es óptimo. De acuerdo a lo que se me ha informado por parte de la CGT y de los compañeros de la C62, los gremios más importantes en lo que hace a disposiciones generales de convenios están prácticamente bien quitados. Falta el postre, que son los salarios. Señor Ministro, ¿quiere decir que hay total acuerdo entre el sector sindical y miembros del gobierno? Es decir, en este caso, el equipo económico. Vea, el movimiento obrero es gobierno, que es parte del gobierno. ¿Cómo no va a haber acuerdo en consecuencia? Señor Ministro, ¿ese postre que usted dijo, los salarios, lo podría anunciar la Presidenta de la Nación? No, 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 no. Es en convencia exclusiva de las respectivas comisiones paritarias. ¿Cuáles son los parámetros, señor Ministro, sobre los cuales se han de regir las convenciones en lo que hace a por ciento? Uno solo, la responsabilidad de la conducción sindical y empresarial. ¿A cuánto alcanzas esa responsabilidad? Ah, eso sí, que sos demasiado vivo vos, querido. Eso lo dejamos a la responsabilidad de los dirigentes y del empresariado. Responsabilidad que nunca hemos puesto en juego. Cuando, Ministro, con respecto a esta reunión, ¿el doctor Gómez Morales hizo algún informe con respecto a la actual situación económica? Para, lógicamente, evaluarlo en lo que hacen los aumentos salariales. Naturalmente, ¿cómo no habría de hacerlo? Si es el responsable del frente más importante que es el frente económico. ¿Y ustedes se sientan satisfechos de ese informe y, además, van a procurar, lógicamente, adecuar el tratamiento de las paritarias a ese informe, no es así? Así es, estamos ampliamente satisfechos. El doctor Alfredo Gómez Morales es una personalidad definida dentro del movimiento justicialista. Un hombre con una gran conciencia social. Nunca ha sido tecnócrata. Es un hombre con gran conciencia social. Y, en consecuencia, lo hemos escuchado que además son de los intereses. Señor Ministro, ¿podemos escuchar la palabra de Lorenzo Miguel y Casillo Herreras? Naturalmente, naturalmente. Si ellos son los dueños del partido. Bueno, considero que con todas las preguntas que le hicieron al compañero Ministro no queda nada por agregar. Normalmente la CGT trae presupuestos, trae parámetros o cifras establecidas. No, la CGT no trae cifras. Aquí ha venido un conjunto de dirigentes despojados de la clásica denominación de CGT o 62 organizaciones, un conjunto de secretarios generales, que hemos venido, como dijo el compañero Otero, a escuchar del Gabinete Nacional en pleno, con la presencia de la Presidenta de la Nación, un informe. Y la señora Presidenta nos ha instado, dentro de nuestras posibilidades, a dar por concluida las paritarias a partir del 30 de junio, que es donde indefectiblemente, mayo, perdón, donde indefectiblemente comienzan los nuevos salarios. Casillo, el señor Ministro acaba de hablar de responsabilidad en torno de las paritarias. Quisiéramos saber si a partir del conocimiento del Estado económico de la Nación, el CGT 62, el movimiento obrero, tiene algún tipo de limitaciones para exponer en paritarias. No, no hay ninguna limitación. Además que la responsabilidad que nos cista no solamente nos corresponde a los trabajadores, sino también nos corresponde a los empresarios. Acá la responsabilidad es compartida, o sea, de empresarios y trabajadores. Lorenzo Miguel, usted acaba de concluir una entrevista con la señora Presidenta de la Nación, y esta pregunta está dirigida a conocer de qué manera se están desarrollando las paritarias de los metalúrgicos, que sin ninguna duda han dado siempre la pauta en lo que hace a resto de salarios y condiciones de trabajo. Desde 1954 los metalúrgicos no discuten condiciones generales de trabajo. Así es, compañero. Y esto nos ha dado ahora la oportunidad de poner en vigencia la 14 de 50, pero se ha hecho en una forma muy distinta, y eso tenemos que resaltar, a otras oportunidades donde con mucha antelación se ha empezado a discutir las cláusulas generales, y eso es lo que va a dar la oportunidad al terminar ya de conocerse el porcentaje que cada organización pedirá en forma individual para concretar todo aquello que tenga incidencia dentro de los precios. Hay satisfacción por parte de Lorenzo Miguel, de 62 organizaciones, al término de esta reunión con la Presidenta, y si podemos conocer en detalle qué se ha hablado un poco más. Bueno, mire, ustedes se imaginan, nosotros pertenecemos a cuerpos colegiados y no podemos adelantar nada sin que lo hayan resuelto esos cuerpos colegiados. Nosotros llevaremos el informe de las conversaciones, nos vamos muy contentos, optimistas, porque hemos sido escuchados, y además también la sensibilidad tanto del Ministerio de Economía como de la señora Presidenta en especial, y de todos sus ministerios, vemos que aquí no se gobierna para algunos, sino que se gobierna para todos. Así que por eso, la 14 de 50 da la posibilidad y la forma especial de cada industria de discuta en la forma que es oportuno de poder dar. Por eso, el señor Ministro lo ha reiterado en varias oportunidades, y el espíritu de la ley es esa. Por último, no ha habido limitaciones por parte del Ministerio de Economía ni de la Presidenta de la Nación sobre topes en paridarias. No, no, sería de virtual la ley. Acá no la señora Presidenta en ningún momento, todo lo contrario. La señora Presidenta es fiel custodia de todo lo que sea dentro de la ley y fuera de la ley nada. Por eso que nosotros, la presión que llevamos, es llevarla a nuestros respectivos cuerpos, para que ellos en última instancia sigamos trabajando como lo están haciendo las mesas de las paritarias, y aparte los cuerpos colegiados, que en definitiva serán los que determinarán. Ustedes se retiran entonces satisfechos y en plena vigencia la ley 14.250. Exactamente, usted lo ha dicho muy bien, la 14 de 50 en vigencia. Muchas gracias, Lorenzo Miguel. Gracias a usted, compañero. Gracias. ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola. Atención, atención, Rodrigo y López Rega van a ir al paredón. Atención, 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 Rodrigo y López Rega van a ir al paredón. Gracias.